¿Por qué a pesar de ser tan hermosa, nadie me quiere y todos me rechazan, no tengo amigos y ningún chico se me acerca? Juan, respondió. Bueno en ese caso hay tres posibilidades, lo de los chicos puede deberse a que o no eres tan hermosa como piensas, o ellos no se dan cuenta de eso, una segunda con los amigos es posible que no tengas un comportamiento muy agradable, o simplemente no te sabes comunicar bien con las personas, y la última posibilidad es que o no te adaptas todavía al estar con ellos, lo cual le pasa a un montón de personas. O son personas que dan malas influencias o no son personas para ti, e inconsistentemente te das cuenta de ello. Pero te doy una recomendación, no hace falta tener muchos amigos, solo los necesarios y en lo que puedas contar, las demás personas serían por decirlo de un modo personas conocidas con las que te llevas bien o no, pero esto no significa que tengas que ser amable con ellos. Si socializar es tu problema no busques el momento perfecto para hacerlo, solo búscalo y hazlo perfecto cuando lo veas indicado, ya sea cuando están haciendo un trabajo o están comiendo juntos, o están cerca. Y con los chicos descuida, ya llegará el indicado, ya que es mejor uno que te quiera por como eres y no por como eres ya que al avanzar el tiempo envejeces y tu cuerpo no es el mismo que el de cuando eras joven. Y con los chicos tengo mucha experiencia en eso, algunos chicos no se animan a dar el primer paso, somos algo tímidos al rechazo o creemos que la persona que nos gusta no está interesada, y también no tenemos la valentía, o también lo que les pasa a algunos es que cuando nos dicen por ejemplo, te amo mucho desde el día que te conocí, no reaccionan por la impresión del momento y terminan no haciendo nada, no digo que todos sean así pero algunos lo son. Leonardo, respondió. Es una pregunta realmente extraña, y tengo la sospecha de que es más por curiosidad de la respuesta que porque sea verdad la situación, pero la responderé. Primero, cuestionate si realmente eres hermosa, no vendré con el cuento que la belleza está en los ojos de quien mira porque es una tontería, hay personas feas y otras hermosas, esa es una realidad que muchos quieren evitar, pero uno puede engañarse a sí mismo, esta es la posibilidad. Segundo, la belleza no lo es todo, a pesar de que por razones genéticas, la belleza en una mujer es más importante, comparando con la del hombre, en ser atractiva, otras cosas pueden hacer que esa belleza se anule, una pésima personalidad, poca higiene, carencia de sentido común, etc. Tercero, es posible que se hayan dado rumores raros en tu entorno sobre ti, la competencia femenina suele ser muy cruel a veces. Cuarto, lo tercero solo funciona si es con compañeros de clases, si eres estudiante, compañeros de trabajo, si trabajas, o entornos similares, si pasa con gente que apenas conoces, vuelve a lo primero, cuestionate si eres hermosa. Sí y al conocerlas en realidad son personas que son muy alegres y amigables, simplemente que actúan así con las personas cercanas a ellas, y con el resto son distantes, y también me ha pasado a mí, yo tampoco suelo ser amigable con extraños. Muchos me han dicho que su primera impresión de mí es que soy una persona seria y poco amigable, y cuando luego hablamos se dan cuenta de que no es así, la percepción que tiene uno de los demás y la que tienen los demás de uno es realmente muy importante. Eso podría aclarar tus dos primeras preguntas, ya que la belleza en sí no elimina esa percepción, y para la última, quizás tu belleza en sí misma les, hace tomar distancia a los, hombres. Entonces, hay veces cuando encuentras una mujer muy hermosa y piensas que para ti es inalcanzable, está en otra liga por así decirlo, si a eso le agregamos que pueda ser una persona que da una impresión poco sociable, como te describía primero, entonces eso te hace tomar distancia. Flora Della, respondió. Hola, eso no es tan descabellado, que una chica hermosa que no tenga éxito con los chicos. Sucede más de lo que creemos. Si hacemos la analogía de la vida con un computador, nos damos cuenta que cada persona tiene algo así como un hardware, es decir, el grupo de elementos físicos o materiales, un sistema informático. Esto corresponde a nuestra estructura y apariencia física. También tenemos algo así como un software, que en el computador es como el grupo de programas y rutinas que le permiten realizar determinadas tareas. En las personas, esto corresponde a la manera como estamos programados en el subconsciente, para funcionar en la vida. De ello dependen muchas situaciones sobre las cuales las personas expresan, a mí siempre, yo nunca. En el subconsciente se albergan situaciones sin que nos demos cuenta, como, bloqueos emocionales, traumas emocionales, lealtades familiares, acuerdos kármicos, sistemas de creencias, etc., que determinan lo que nos pasa o lo que no nos pasa y siempre estamos buscando el porqué. En este orden de ideas, igual que al computador, podemos resetear nuestro subconsciente para que nuestra vida fluya. Ben Thomas, respondió. Si la pregunta es honesta entonces, quizás, la respuesta puede estar relacionada con tu alta estima. Una persona que se considera o se autodefine como tan hermosa puede ser una persona a la que se la considere muy presumida, y a veces hasta altanera. Quizás el problema no esté en la belleza física sino en tu actitud o tu personalidad. Si bien la belleza física nos atrae a primera vista, la belleza interior es la que nos enamora a largo plazo. Deberías preguntarte qué es lo que estás haciendo, diciendo, pensando, o cómo actúas para que los hombres te rechacen tanto. Y, por último, decirte que la belleza es subjetiva. Seguramente lo que tú consideras bonito, otros lo vean feo. Todo depende de la perspectiva en que miramos o analizamos las cosas. Tal vez tú lo veas desde el lado físico cuando otros te analizan desde la belleza interior. Adriana Alvarado, respondió. Puedo responder por puntos, los digo de una forma muy objetiva, con el fin de ser clara. Si bien la belleza no es puramente subjetiva si es un constructo humano, tan cambiante como la humanidad misma, así que tendríamos que revisar tu concepto de belleza al definirte hermosa. A esta belleza, en caso de que sea física, hay que sumarle muchos otros atributos pues suele no ser suficiente, ya que necesitas, como todos, agregarle valor tanto intelectual como cultural. Sobre todo habilidades sociales e incluso me atrevería a mencionar inteligencia emocional, ya que tu preocupación, por lo que puedo ver, se centra en aspectos sociales y afectivos. En fin, todos tenemos aspectos que trabajar pero también hay que basarnos en la aceptación, y autoconocimiento, incluso la autocrítica, para realmente discernir entre aquello que modificable y eso que a pesar de que no podamos cambiar si podemos mejorar, o restarle valor frente a las aptitudes con las que contamos. Emiliano, respondió. Voy a deducir por tu pregunta de que eres menor de 25 años, centenials. Nadie puede darte la pista exacta o decirte este es el camino, ya que todos alguna vez nos equivocamos y feo, para que todo el mundo te quiera y no te rechace. Lo que si puedo compartir es mi experiencia. Soy un millenial y alguna vez pasamos por algún altercado como el que tienes. En algún momento aprendí a dejar la frustración de lado. A valorarme a mi mismo y a dejar de esperar que los demás me expresen cuanto me valoran. A expresar a todo el mundo mi actitud y mi amabilidad y dejarles en claro que no pueden rechazarla. Lo demás viene por añadidura. Aprendí que no quiero que todos sean mis amigos, solo los que yo elija. Que no puedo agradarle a todo el mundo y esto está bien. Y que creer que por ser bonita la gente debe sentirse atraída a mi y no por quien realmente soy. Esencia, está mal. Espero te sirva.